Ahora la responsabilidad es del Gobierno español, porque saben que solo ellos pueden pedir oficialmente esta oficialidad. La única responsabilidad de que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea es del Gobierno español y porque, como decía, son los Estados quienes pueden hacer posible esta cuestión y deben hacer todo lo que esté a su alcance para materializarlo. Hoy el tema se ha tratado y es así, se ha debatido en el SID esta reunión y, por lo tanto, ha llegado a la mesa. Pero esto no es suficiente porque sigue siendo un compromiso que no se ha transformado todavía en una realidad. Y el siguiente paso es este, que más pronto que tarde podamos celebrar lo que ya contábamos y queríamos celebrar hoy, que el catalán es una lengua oficial de pleno derecho en todas las instituciones europeas. Por eso es que quiero insistir aquí que la responsabilidad y el compromiso, el conseguir que llegue a buen puerto y que deje de ser un compromiso para que sea una realidad, es toda del Gobierno español. Pero el resultado es obvio que no es el esperado porque, al menos a fecha de hoy, todavía no es una realidad. Sigue siendo una intención y un compromiso. Entonces, creemos que está en su mano hacer todo lo posible para que, más pronto que tarde, lo más pronto posible, podamos celebrar lo que ya deberíamos poder, lo que debería ser una realidad desde hace muchísimos años, que es esta oficialidad del catalán. ¡Gracias! ¡Gracias!